Nena, no quiero perderte No pases de todo Que no está tan mal Nena, no quiero perderte No pases de todo Que no está tan mal Yo no me caí del cielo Pero si no vamos tú y te nena Nena, mucho no le acato Nena, no quiero perderte Si quieres puedes apostar Nena, hay alegrías y alegrías Hay mucho vino malicioso Y poco vino del mejor Nena, no quiero perderte No pases de todo Que no está tan mal Nena, no quiero perderte No, no No pases de todo No, no Que no está tan mal Yo no me caí del cielo Pero si no vamos tú y te nena Nena, no quiero perderte Si quieres puedes apostar Nena, hay alegrías y alegrías Hay mucho vino malicioso Y poco vino del mejor Y poco vino del mejor Nena, no quiero perderte Nena, no quiero perderte Nena, nena, nena Nena, si quieres puedes apostar Gracias por ver el video